La mala impresión y arrepiento Con tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta ¡Ay, güey! Y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito Y nuestras primeras invitadas están en la telenovela La Malquerida Aparte son madre e hija, Villalpando Recibamos a Maritza Olivares y Valentina Zumavski ¡Ay, güey! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Gracias por contar! ¡Bienvenida! ¡A la Malquerida! ¡Muy bien! ¡Gracias, bienvenida! ¡Maritza! ¡Un placer! Oye, es que no te recuerde Una de las grandes actrices del cine mexicano ¡Ay! Oye, estuviste en la película donde ganaste a Stunariel Que se llama Los Meses y los Días Que no te recuerda ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo era el cine antes? ¿Tú crees que ha cambiado muchísimo, Maritza? Pues, tiene diferentes etapas Ha tenido diferentes etapas Fíjate que yo estuve en el primer movimiento Del nuevo cine mexicano Que ahorita ya están en otra etapa Ya están en el segundo cine mexicano Nuevo cine mexicano Yo estuve, nací en el primer cine mexicano Con Los Meses y los Días Que se empezó a hacer cine ¿Cómo te diría? Intelectual Estaban en la época de películas Este... De ficheras y todo eso ¡Uy! Eran buenísimas ¡Eran bien buenas! Pero yo no estaba en eso Entonces, yo nací en el cine de la universidad Oye, ¿y qué te gusta más? ¿El cine, ahora sí, del primer cine mexicano O ahora del segundo cine mexicano? ¿Cómo le llamas tú? Me gustan los dos O sea, en las dos épocas Ha habido cosas maravillosas Y yo te puedo hablar que En el cine en el que yo nací Fue fantástico O sea, hubo un cambio maravilloso De cine totalmente Ahí fue donde se enamoró Las salas de arte en México Con estas películas llamadas de arte Que realmente sí son de arte Los Meses y los Días Fue una película que se fue A todos los festivales de cine internacional Y bueno, bendito sea Dios A mí me dieron el Ariel Como mejor actriz Y pues muchos premios No, una gran actriz Yo me acuerdo mucho de ti ¿Sabes dónde? Entre el amor y el odio Sí, te acuerdo Oye, con Alberto Estrella Sabina Mousier Sabina Mousier Oye, de hecho Estás trabajando con ellos otra vez En La Malquerida Exacto Vuelves a trabajar con ellos Eres buena, eres mala ¿Cómo es tu personaje? Sabina Mousier Alberto Estrella y yo Somos los villanos Y también hay otro villano ¿Otra vez de villana? Sí, otra vez Sí, ya no sé ni qué hace Victoria Rufo Victoria Rufo La Vicky Que es un amor de reina dorada Saludos donde estén Y a Beto, a los villanos Con todo mi amor Está también Tú dije que también está En La Malquerida ¡Ay, güey! Valentina, bienvenida Valentina Oye, cuéntame Esta historia de trabajar Ahora con tu mami Pues sí, es algo que no esperaba Trabajar con mi mamá La verdad ¿Cuál es tu personaje en la novela? Mi personaje es Laura Soy amiga de Luisa Que es una de las principales Y pues, no, está muy padre Se desenvuelve bien con la chava Que dice que es rica Y que realmente no es rica Y nos engaña a todos Y así nos quedamos engañados ¿Te enamoras? Sí, de un chavillo, fíjate Uno que está guapo Pero creo Pero está enamorado de Luisa Entonces, desde ahí ya no le hablo Pues sí, pero se me hace que ahí Se metió tu mamá Y ya hizo De consejera No le convenía No le convenía Es que no le convenía Oye, y por ejemplo Cuando le toca a tu hija Alguna escena así Cachondona ¿También le dices tú cómo hacerlo? No le ha tocado No le ha tocado Y aparte se enoja Y aparte, ¿sabes qué me encantó? Tú por dentro así Dímelo a mí Que no se siente nada Un día va a estar en mis zapatos Va a estar igualito Entonces me va a comprender Es lo que le digo Pero mientras tanto No estoy, no Entonces No, se ve que se vean re bien Ustedes Mientras tanto no te entiendo Oye, tú también bailaste mucho Hace tiempo bailabas mucho en las películas Oye, no, yo soy bailarina De ballet clásico profesional ¿De limba? Soy egresada de limba A mí cuando me descubrieron Me descubrieron bailando Haciendo una examinación De ballet clásico en Bellas Artes Tenía yo 13 años Y ahí llegó Alberto Bojor Que dijo esa niña Yo la quiero para mi película Y yo le dije No No No, yo no soy actriz Así fue todo un rollo Hasta que llegó mi mamá La agarraron Y la obligaron Que firmara el contrato Como yo era menor de edad Y entonces hice la película Los meses y los días Bendito sea Dios Los meses y los días Sí, estoy feliz Qué bueno, me cambió la vida No, pues Qué padre tener A una gran actriz Como tu mami aquí De verdad Oye, pues aprovechando Que sabes bailar Las voy a invitar A algo bien divertido Que se llama Sacúdelo como ¿Me acompañan? Sí Ok, véngase para acá Esto es Sacúdelo como Sacúdelo como Sacúdelo como Bueno, pues aquí En Sacúdelo como Intentarán crear Diferentes bailes Con los temas Que les iremos diciendo Ok Al final el público Decidirá Quién es la ganadora ¿Están listas? Ay, qué chistosa Ok La que lo haga más ridículo Va a ganar Ese es un tip Que les puedo dar Ok Y ahora sí Empieza la música A posiciones las dos Para atrás Y vengan la música El primero es Perro que muerde su cola Perro que muerde su cola Bailando Eso Mis mordidotas Está volviendo el perro Chango con comezón Chango con comezón Maritza Chango Chango con comezón Sí, sí, tiene Sí, tiene mucha comezón Una mosca Sin un ala Una mosquita Sin un ala Eso Ahí perdió la ala Sí, muy bien Un pingüino Bailando belly dance Pingüino bailando belly dance Eso es belly dance Pingüino Pingüino Eh, muy bien Un gusano Con limón y sal Gusano con limón y sal Tírate al suelo Te lo recomiendo Tírate Yo te he hecho limón Ay, cómo se está torciendo ese gusano Villalpando se está retorciendo Es que le echaron mucho limón Ya, pájaro carpintero con frío Pájaro carpintero con frío Con mucho frío Un luchador de zumo en un comal caliente Un luchador de zumo en un comal caliente Ven a más esto ¿Cómo brinca? Está caliente el comal Una lagartija en una lavadora Lagartija en la lavadora Otro Villalpando, ven a ver esta cara de lagartija en la lavadora Sí es, sí es Y la última Una basquetbolista en patines Basquetbolista en patines Y... ¡En patines! Patinando Y tira... No es judo A la canasta No es judo Es basquetbolista Eso ¿Pero qué clase de patines? Y... ¡Tiempo! Venga para acá Bien Marisa, qué buena cara de lagartija eso Enséñale a tu mami la cara de lagartija No, no me acuerdo En lavadoras En lavadoras Esa fue muy buena ¿Verdad en las que hice yo? Sí Vamos a ver qué dice el público Sí Villalpando, tú pides los acuerdos Bueno, pues vamos a darle el aplauso para Marisa Olivares Muy bien El aplauso para Valentina ¡Ganaste lagartija! ¡Ganaste lagartija! Oye Porque se tiró al suelo No, pero puedes tener la revancha todavía Dice que porque se tiró al suelo Lo que por eso... ¡Ay, trae minifalda! ¡Ah, pues por eso ganó! La próxima vengo de minifalda Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó Qué bueno Y si no Pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!